¡Yupi! ¡Mirad como corro! ¡Soy la perrita más rápida del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Casa! ¡Oh no! ¡Ya están bien! ¡Odio que estés corriendo por casa todo el rato! ¡No me dejas dormir! ¡Mirad como corro! ¡Mirad como corro! ¡Soy el monstruo más rápido del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Pero bueno! ¿Y a él no le dices nada? ¡Pero cómo le voy a decir nada! ¡Mira cómo corre con esas patitas tan delgaditas! ¡Es súper mono! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Salud! ¡Se acabó! ¡Estoy cansada de que siempre me regañes y a Huggy Buggy no! ¡Ojalá fuera él y poder hacer todo lo que quiera! ¡Ojalá fuera! ¡Gibuí! ¡Ojalá fuera! ¡Gibuí! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Lo veo todo oscuro? ¡Uy! ¡Pero si esa soy yo! ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué mis pelos ahora son azules? ¡Ah! ¡Ahora soy Huggy Buggy! ¡No! ¡Y encima ahora! ¡Huggy Buggy le está haciendo la pelota a Sergio! ¡Para robarme mi vida! ¡Para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! ¡Que no cunda el pánico! ¡Tengo que pensar un plan para volver a mi cuerpo! Ya sé, intentaré que Sergio regañe mucha Huggy Buggy Y así podré recuperar mi cuerpo Mira Huggy Buggy, ¿te apetece jugar un poco a la cústula? ¡Claro! ¡Me encanta los videojuegos! Pues venga, súbete y juega un ratito ¡Ale! ¡A jugar Huggy Buggy! ¡Pásatelo muy bien! ¡Sí! ¡Qué bonito es este juego! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Perfecto! Parece que no está muy contento ¡Me estoy divertiendo mucho! Vale, aquí es cuando Reza está perdida y tiene que salir corriendo ¡Si no quiere que Sergio lo cachice! ¡Hasta luego! Bueno, Corfrín me he librado de una regañera ¡Todo ha salido genial! ¡Gracias! Puede ser Huggy Buggy Tampoco es tan guay ¡Gracias! ¡Gracias!